Iniciamos con los mortíferos ataques terroristas en Afganistán, que por su brutalidad estremecieron a nuestro país y al mundo entero. Vamos directamente a Washington con Armando Guzmán, quien nos habla sobre esta terrible situación, que también ha sacudido al gobierno del presidente Biden, quien por cierto, ahorita está hablando al país. Efectivamente, en este momento el presidente se está dirigiendo a la nación y está diciéndole qué es lo que sigue. Todo el mundo ha estado esperando lo que el presidente tiene que decir, porque el Pentágono, resumiendo lo que el presidente tenía que decir esta tarde, afirmó que la política de Estados Unidos en Afganistán, en lo que está haciendo, va a continuar. Y el presidente ahora nos tiene que decir cuánto tiempo más va a quedarse ahí haciendo esto precisamente. Porque, Palmira, déjame decirte, en el Congreso la gente más influyente le está exigiendo al presidente que se quede y que termine la misión. Pero él ha puesto una fecha el 31 de agosto, ¿no? Él es aterco y obstinado en esa fecha. Lo que ocurre es que el 31 de agosto podría no ser suficiente tiempo como para sacar a todo mundo. Y ahí es en donde están los pormenores de la política de Estados Unidos. Porque lo que Estados Unidos se ha negado a hacer, lo que el presidente se ha negado a hacer, es a sacar a los soldados del área restrictiva que tienen dentro del aeropuerto Hamid Karzai, que es el aeropuerto principal en Kabul, y llevarnos a otro lugar para que encuentre a otros ciudadanos de Estados Unidos que podrían estar todavía perdidos. El problema es que no están todos en Kabul, que es en donde está, en la ciudad en donde está el aeropuerto. Podrían estar en otras de las provincias, en Afganistán, y eso alteraría totalmente la misión de los soldados. Como vas a ver en este reportaje, la misión en sí es lo más importante por ahora. Foron varias las explosiones en el aeropuerto en Kabul. En un hotel cercano hubo otra explosión también. No está claro aún quiénes fueron los agresores. 12 soldados de Estados Unidos murieron en los ataques. Las operaciones de desalojo continúan en Kabul. Ya había informes de inteligencia de un posible ataque. El Departamento de Estado emitió esta advertencia durante la noche para que los estadounidenses se mantuvieran alejados del aeropuerto. Aún está por ver qué impacto tendrá esto en el esfuerzo para evacuar a más de 1.500 estadounidenses y los miles de aliados afganos antes de la fecha límite del 31 de agosto. Pero los críticos en el Congreso están escépticos y demandan que el presidente mantenga las fuerzas americanas ahí hasta que el último estadounidense haya salido. El líder republicano del Senado fue mucho más lejos, exigiendo que los soldados se queden en Kabul mientras sea conveniente a los intereses de Estados Unidos. Hoy aquí confirmamos que dos legisladores más intentaron llegar hasta Kabul para ver la situación de cerca y por sí mismos, pero su avión no recibió permiso para aterrizar. Armando, sabemos la situación que está pasando precisamente en Afganistán. Conocemos el Talibán, pero ya se está nombrando también a otra organización terrorista que es ISIS-K. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Nos puedes explicar? Esto es una muy buena pregunta, Palmira, porque nos lleva realmente al mismo sitio del asunto. A lo que está hablando el presidente, ¿quién es el culpable de todo esto y cómo tratar en adelante lo que hay que hacer en Estados Unidos y en Afganistán? Se habla de ISIS-K y todos recordamos a ISIS, una organización terrorista a la que Al-Qaeda, la famosa organización terrorista de Osama Bin Laden, consideró demasiado violenta en Estados Unidos. Y entonces se separaron. Esta situación terrorista volvió a establecerse. Y ahora ISIS-K no es más que una reencarnación de los peores grupos terroristas que hay en ese lugar del mundo. Y ahora están teniendo como objetivo dar de en medio a los talibán porque son sus enemigos jurados. Y entonces al quitarnos de en medio o al culparnos de toda esta violencia, harían que Estados Unidos dejara de tratar con el talibán en la forma en la que lo ha hecho. El peligro de todo esto, para mirar brevemente, es que hay un talibán también en Pakistán, que es vecino de Afganistán. Y esta salida de Estados Unidos lo que ha hecho es darle mucha energía a todos estos grupos terroristas y a todos estos rebeldes en el área. Y eso podría hacer caer al gobierno de Pakistán. Esto es algo que el presidente tiene que considerar ahora, lo están considerando. Y Pakistán sería, junto con Afganistán, realmente un enemigo formidable porque tienen armas nucleares. Es la pesadilla más grande y eso es lo que está tratando de enfrentar en este momento el presidente Joe Biden. Claro, difícil de entender y sobre todo que conforme pasen los días, nuestros americanos que siguen allá se están poniendo más en peligro. Armando, seguiremos en contacto contigo para que nos sigas explicando todo este contexto, cómo ahora los talibanes le tienen miedo a los de ISIS-K, de dónde salieron ellos y cómo Estados Unidos está en medio de todo y cómo podría irse el país para un lado o para el otro, dependiendo a lo que sucede en los próximos días. Muchísimas gracias, Armando. Eso es lo más importante. Gracias, Palmira. Hasta luego.